Vamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Para Puebla Capital esperamos una temperatura máxima de 24 grados, una mínima de 8. Ahorita ya rondamos los 11 grados más o menos, pero se prevé nubosidad, por supuesto, viento insistente, por supuesto, ya lo pudimos vivir ayer en cuanto a lluvias, en cuanto a ráfagas de viento, en cuanto a fríos. Entonces ya los climas de noviembre, diciembre, se empiezan a sentir. Para Tlaxcala, un poco más fresco, por ejemplo, la máxima será de 23 grados, se prevé cielo nublado con rachas de viento también, ojo, de hasta 40 kilómetros por hora, se lo estamos advirtiendo. Para la capital del país, aún más fresco que Tlaxcala y que en Puebla, la temperatura alcanzará los 21 grados como máximo, es decir, no es tanto, teniendo en cuenta que veníamos con máximas de 24. Habrá cielo nublado, habrá vientos moderados, pero esos vientos moderados hacen que haga frío, por supuesto, pero no hablamos de probabilidad de lluvia en Ciudad de México. Y para Veracruz, ahí sí para que vea, hablamos de un 30% de probabilidad de lluvia, la máxima será de 27 grados, los vientos soplarán y soplarán con fuerza, alcanzando rachas de hasta 65 kilómetros por hora. Ténganlo en cuenta, para la gente que va a estar por la zona de Veracruz o va para allá, le estamos advirtiendo, sobre todo para que sepa cómo salir de casa, abrigado, con paraguas, ¿qué hacemos? Se lo estamos diciendo. Y en cuanto a espectáculos, ¿se acuerda que yo le había comentado hace unos días que Shakira quería regalar su auto, pero no había explicado cómo? Bueno, pues, ¿qué cree? Ayer ya nos contó cómo lo va a regalar, dónde lo va a anunciar, hasta cuándo se cierra el sorteo. Y lo más importante, no hay que comprar boleto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se parecerá al avión de aquí de México? Yo le cuento más adelante en un rato. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!